Hola a todos, soy Lola Cabrero y participo en los laboratorios colaborativos ciudadanos de Frena la Curva. El proyecto que hemos puesto en marcha pretende animar a todos aquellos a los que les gusta escribir a que dediquen un tiempo a la escritura creativa durante este confinamiento. Hemos formado un equipo con diferentes profesionales, tanto de América Latina como de España, y lo primero que vamos a hacer es lanzar una plataforma para que todos aquellos interesados y que escriban relato, poesía, cuento, durante este confinamiento, nos puedan remitir sus textos y puedan verlos publicados en línea. Después, al finalizar el confinamiento, un equipo de profesionales seleccionará los textos más relevantes en vistas a una futura publicación. Estamos en un momento de crisis, en un momento de la historia sin precedentes y en un momento de la literatura sin precedentes. Así que les propongo que escribamos una nueva narrativa, que escribamos la literatura contemporánea del futuro, porque la generosidad y la creatividad es, en definitivas cuentas, la puerta de salida de este confinamiento. ¡Anímense a participar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!